He cumplido 25 años, muy bien llevados, lanzamos el primer Seat León en el año 99 y presentamos el coche a nivel mundial aquí en la ciudad de León. 25 años después y cuatro generaciones volvemos aquí a León a presentar la actualización del Seat León. El Seat León es un vehículo compacto en un segmento que tiene gran volumen, que ha destacado siempre por la deportividad, tiene un gran comportamiento y sobre todo por su buena relación calidad-precio y el diseño. Eso se ha mantenido en las cuatro generaciones y ahora llegamos a una actualización de la generación actual que mantiene todas las características del Seat León y que además añade versiones cada vez más eficientes. Antes nos preguntabais, pues el diseño no ha cambiado tanto y es verdad que lo lanzamos hace cuatro años y no lo hemos cambiado porque es uno de los motivos principales de compra. Sin embargo, hay otros aspectos en los que queríamos mejorar el vehículo. La parte de electrónica, sobre todo a nivel de manejo de pantallas, ha sido uno de los grandes avances. También en algunos aspectos a nivel de seguridad e iluminación hemos mejorado aún más el vehículo y sobre todo en las versiones más eficientes con tecnología híbrida y también los nuevos híbridos intruspables. Tanto la reducción de emisiones con vehículos que tienen cada vez menor consumo, las versiones eléctricas que permiten circular hasta 130 kilómetros solamente con electricidad, es prácticamente un vehículo eléctrico dentro de un vehículo de combustión y sobre todo las etiquetas, en este caso la etiqueta cero de la DGT, que permite también circular sin restricciones. Tenemos los clientes más jóvenes del segmento, hasta diez años de media más jóvenes que la media de los compradores del segmento. El León siempre ha sido un coche joven, pero también joven de espíritu, es decir, que nos hemos encontrado a clientes que se han mantenido fieles a León y han ido adaptando su vehículo habitual a las nuevas generaciones de León. Los vehículos eléctricos o electrificados, enchufables, son el futuro, pero también son el presente. Lo que ofrecemos es un vehículo que puede circular hasta 130 kilómetros con electricidad, es un coche eléctrico en nuestros pequeños desplazamientos, pero que gracias al motor de combustión puede circular más de 800 kilómetros en total y permite hacer largos viajes. Creemos que tenemos el mejor híbrido enchufable del mercado, puede parecer un tanto arrogante, pero la realidad es que tenemos un vehículo con una gran autonomía y una gran relación calidad-precio que al mismo tiempo puede acceder a ayudas equivalentes a las de un vehículo eléctrico puro, con 4.500 euros de descuento en ayudas para la compra del vehículo. Eso hace que prácticamente esté en el mismo precio que una variante de gasolina con etiqueta ECO de 150 caballos.